Por ahí un amigo me dice que como aplicamos el shellac El shellac mis amigos, yo lo aplico en la mayoría de los empaques Y simplemente es poner una pequeña capita, como quien dice mojar el empaque Esta es la base del termostato que vamos a poner La base del termostato del Infindry, de 35 Es un 2007, entonces nada más es de poner una pequeña capita mis amigos Como si estuvieras usando una brocha Entonces este es el tremendo shellac, el de leoncito, el del bote amarillo, el del líquido café Este se viene usando desde hace muchos años y forma una capita impermeable Puedes usarlo en empaques de corcho, de cartón, de plástico, de todo tipo